¿Qué tal? Soy Mauricio Fernández Carranza, una persona como ustedes, con algunas virtudes, con varios defectos. Jamás pensé ocupar este lugar, pero si acepté ir como precandidato a concejal por el Partido Federal fue porque me hablaron de innovar, me hablaron de transformar. Ahora, acepté porque es una lista de gente joven, a excepción de quien les habla, gente a la que si se les pide antecedentes laborales, qué lindo sería que a los políticos les pidiesen antecedentes laborales, ¿no? Bueno, mis compañeros los tienen, porque son enfermeras, comerciantes, son docentes, trabajadores sociales, no viven del Estado y créanme, no hay mejor política que la que viene de abajo. Nosotros no vamos a hablar mal de otros, no vamos a desfenestrar a nadie, plantear una grieta o ser parte de ella. Vamos por una nueva política. Sabemos dónde está el Trocha, conocemos el barrio Balaco. Basta de caminar y sacarnos fotos en los barrios más humildes días antes de las elecciones. Basta de hacer política usando a los pobres. Bueno, yo no me quiero extender mucho, voy a llevar algunas de las ideas del Partido Federal, entre las que puedo mencionar implementar espacios no formales de aprendizaje para todos los jóvenes que quedaron fuera del sistema educativo. Desarrollar escuelas de oficios en distintos lugares de la ciudad para brindar nuevas posibilidades de inserción laboral. Desde nuestro partido queremos un programa integral sobre prevención de adicciones desde la infancia y en todos los niveles educativos. Queremos implementar espacios de inserción para la tercera edad, donde los abuelos se sientan acompañados, se sientan contenidos, ya que ellos son el mayor tesoro de nuestra sociedad. Responder a las necesidades habitacionales de cada integrante de nuestra ciudad, porque el derecho a una vivienda digna y a la posibilidad de adquirirla es fundamental en toda gestión municipal. Desarrollar políticas de gestión ambiental para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Es un deber del Estado preservar la ecología como el mayor patrimonio de la humanidad. Buscamos espacios culturales itinerantes para que cada rincón de nuestra ciudad pueda ser parte del mismo. Desarrollo de políticas claras sobre el cuidado animal, a través de espacios de concientización sobre el tema. Implementar políticas proteccionistas, espacios de cuidado animal, porque ellos también son parte de nuestra sociedad. A ver, siempre desde mi lugar cuestioné la gran brecha que hay entre lo que percibe un político y un trabajador, un laburante como ustedes. Yo siempre me pregunté, ¿por qué no ayudar? Hoy, hoy les digo que si me toca en un futuro asumir de mi sueldo como concejal, usaré un importante porcentaje para ayudar a instituciones solidarias sin fines de lucro. Abuelitos del hogar, comedores, hogar del niño. A ver, sería devolver al pueblo algo de lo mucho que el pueblo da. Ya sé, ya sé, sería una gotita en el mar, pero al fin y al cabo el mar se forma de gotas, ¿no? ¿Nos acompañás con tu voto? Somos el Partido Federal. Dale, déjanos ser tu voz.